Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar acerca de R. ¿Qué es R? En primer lugar voy a presentarme, soy Rafael Zambrano, ingeniero de telecomunicaciones y científico de datos. Lo que más me entusiasma del mundo del análisis de datos es su gran aplicabilidad y sobre todo me entusiasma poder compartir los conocimientos que voy adquiriendo a lo largo de los años. Pasamos a hablar de R. No es exactamente un lenguaje de programación sino que es un conjunto de programas. Fue creado en 1992 en Nueva Zelanda por estos dos señores y como os digo es un conjunto de programas integrados para el manejo de datos, simulaciones, cálculos y realización de gráficos. Es una implementación libre, independiente y de código abierto que ha evolucionado del lenguaje de programación S desarrollado a mediados de los 70 en los laboratorios Bell. ¿Por qué utilizar R? Es un lenguaje bastante adecuado para la estadística y permite manipular los datos rápidamente y de forma precisa. Se puede automatizar fácilmente, podemos crear scripts que automaticen procesos, por ejemplo leer datos, hacer operaciones con los datos y hacerlo siempre de forma automática. Puede leer prácticamente cualquier tipo de datos, es compatible con grandes conjuntos de datos hasta cierto punto, es gratuito, tiene capacidades avanzadas de gráficos, nos permite realizar gráficos y dashboards de forma que podamos presentar los resultados de forma vistosa, se ejecuta en muchas plataformas e importante también es que mejora su funcionalidad constantemente. Tiene detrás una comunidad bastante grande que crea nuevas funciones, corrige bugs y sobre todo documenta muy bien todo lo que va haciendo de forma que la utilización de todas las funciones y métodos sea fácil a nivel de usuario. Para instalar R, en primer lugar tendríais que descargaros de esta página el paquete de R para vuestro sistema operativo, con esto ya valdría, pero yo os recomiendo después de instalar R, instalarse un entorno de desarrollo más amigable que se llama RStudio, que nos va a permitir hacer muchas cosas con el lenguaje basándose en el lenguaje o en el programa de R. Hay una versión gratuita, podéis descargarla en este link y el programa RStudio tiene este aspecto. Vamos a tener cuatro ventanas, en la primera tenemos un editor de código donde podemos escribir nuestros programas y guardarlos, abajo tendremos nuestra consola, donde vamos a ir viendo lo que vayamos ejecutando y podemos hacer pruebas, arriba a la derecha tenemos nuestro directorio de trabajo y en las variables que vayamos creando y abajo tenemos los plots que vayamos a hacer, los paquetes que tengamos instalados, los ficheros y una ventana también de ayuda. Os recomiendo que instaléis R, RStudio y empecéis a trabajar con ello. Hasta aquí este vídeo sobre Machine Learning con R. Espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso de Open Webinars.